Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mi esposa Magie y yo estábamos sentados en la sala de estar de la casa de nuestros amigos Damo y Kelly. Era una reunión mensual para nuestro grupo de amigos. Éramos cuatro parejas en total pasando el rato sin niños. Nuestro círculo de amigos siempre ha permanecido igual. Las esposas habían sido amigas desde la escuela primaria, y nosotros, los esposos, también nos unimos en una compañía después de graduarnos de la universidad. Pasaron unos tres años para que un grupo de chicas se casara y formara familias, y todas eran madres que se quedaban en casa. Todos vivíamos a poca distancia el uno del otro en un tranquilo suburbio al oeste de Chicago. Ellas llamaban a su pequeña compañía, el club. Fuimos la primera pareja en casarnos y la segunda en tener hijos. Damo y Kelly tuvieron primero dos hijos, gemelos de cinco años. Mark y Jill tenían un hijo de tres años. Nosotros teníamos dos, de cinco y cuatro años, y Esteve y Robin tenían una hija de cuatro años. Extrañamente, todas las criaturas eran niñas excepto nuestro hijo, Cody. No había nada especial en ninguno de nosotros. Damo es dueño de un bar club con una buena clientela en las noches de DJ. Mark y yo somos gerentes en una cadena de supermercados y Esteve vende seguros. Todas las esposas eran la MILF de al lado, lindas mamás futboleres en muy buena forma y todas bastante guapas. Pero Jill era muy atractiva desde temprana edad y por lo que escuché de mi esposa, un poco salvaje. Tomamos el Johnny Black de Damo. Las damas disfrutaron de su vino blanco favorito, y el subidón nos afectó a todos bastante bien. Nosotros, los hombres, éramos bastante cercanos, no tan unidos como las damas, pero pasábamos tiempo juntos regularmente. Esto solía ocurrir en el campo de golf o en la liga de dardos en el bar de Damo. Así que mientras estábamos sentados en parejas hablando sobre nuestros hijos y sus últimas actividades, Jill cambió de tema y dijo, me gusta ser una madre responsable, pero hecho de menos bailar. Las otras damas estuvieron de acuerdo y comenzaron a recordar sus aventuras estudiantiles. Maggie dijo, ¿por qué no pasamos la tarde de mañana en algún lugar y salimos a bailar? Podemos dejar a los hombres a cargo de los niños y salir a sacudirnos el polvo de nuestras colas. Damund dijo, ¿por qué no vamos con ustedes? ¿Con quién van a bailar? Kelly dijo, con aquellos que quieran. Bueno, podemos relajarnos y sacudir nuestras colas y no tendremos maridos o hijos de los que preocuparnos. Espera, dije a mi esposa. Ese era el punto de estas fiestas mensuales, una noche lejos de los niños. Ahora también quieres pasar la noche lejos de tu esposo. ¿Por qué? No necesito un descanso de ti. ¿Por qué necesitas uno de mí? ¿Para que puedas salir y ligarte a algún chico en el bar? Todos hemos escuchado las historias de Damund a lo largo de los años sobre mujeres salvajes y chicos lujuriosos que fueron sorprendidos en su armario o en el estacionamiento. Todos hemos escuchado sobre confrontaciones entre esposos y esposas que hacen cosas que no deberían hacer en la pista de baile. ¿Por qué creen ustedes, damas, que vamos a permitir que se metan en situaciones como estas? Paul, el punto no es ser molestadas, sino irse y no ser esposas y madres durante unas horas, dijo Maggie. Damund se levantó de un salto y dijo, de acuerdo, háganlo en mi club. Las bebidas corren por mi cuenta. ¡Nunca! ¿Para qué puedan espiarnos? Al diablo con esto, dijo Maggie bruscamente. ¿Espiarnos? ¿Qué harán si eso les molesta? Grité. En este punto, la noche se convirtió en discusiones y acusaciones. No fui el único preocupado por esto, de hecho, quedó claro que ya lo habían discutido antes de la fiesta. Nos emboscaron y estaba enojado. Bien, terminemos con esto. Necesitamos calmarnos. Todo ha ido demasiado lejos por una estúpida salida nocturna, dije. Estoy de acuerdo, dijo Damund. Estaremos en Cantingué mañana a las 6.40 hora local. Chicos. Aún no ha terminado. Jill dijo. Nos reuniremos mañana por la tarde y eso será todo. Su esposo Mark dijo, ya veremos, y salió por la puerta. Me alegré porque estaba justo detrás de mí en la entrada y quería irme. Vamos, Max. Está bien, vamos, dijo ella y se fue enojada. Encogí los hombros y di buenas noches a Damund y los demás. En todo el camino a casa, ella se sentó en silencio, cruzando los brazos sobre el pecho como una niña caprichosa. Lo único que le faltaba era un mohín y su descontento rivalizaba con el de mi hijo de cinco años. No podía quitarme el enojo por esta situación. Planearon todo claramente e incluso eligieron la noche. Creo que todos confiábamos en nuestras esposas, pero en algún nivel nos preguntábamos por qué sentían que necesitaban una noche lejos de nosotros. No es que estuviéramos casados durante décadas si nuestras vidas fueran aburridas. Maggie y yo teníamos muchas noches de adultos y eran fáciles de organizar ya que los abuelos de nuestros hijos vivían cerca y les encantaba llevarse a los niños. Incluso nos dejaban pasar la noche sin los niños. ¿Querían una o más mujeres engañar? ¿Querían coquetear y recibir afecto de hombres que no fueran sus esposos en la pista de baile? ¿Por qué pensarían que estaríamos espiando si iban al bar de Damund? ¿Qué temían que viéramos? Cuando entré en el garaje, ella abrió la puerta y prácticamente salió del auto antes de que me detuviera con los niños en casa de su madre. Pensé que recibiría un regaño tan pronto como se cerrara la puerta del garaje. Después de tres grandes copas de vino en la fiesta, estaba lo suficientemente relajada como para darme un sermón como nunca antes. ¿Por qué actúas como un idiota? Tuve que pensar rápido y decidir hasta dónde quería llegar. Decidí dejarla hablar y desahogarse. Bueno, ¿cuál es tu problema con que salga con mis amigos? ¿Sientes que te pertenezco? ¿Crees que quiero hacer esto para ir a tener sexo? Respóndeme. Suspiré y calmadamente dije, dime, ¿por qué es tan importante salir sin tus esposos? ¿Por qué no puedes bailar con nosotros y mover el trasero, como dijiste, con tus esposos? ¿Por qué arriesgarse a ser tocada o, Dios no lo quiera, algo peor cuando puedes bailar con nosotros y hacer lo que quieras? Allí escuchaste las advertencias de Damond sobre sustancias ilegales y chicas siendo secuestradas en citas. Él escucha todas las advertencias e historias de otros dueños de bares y la policía. ¿No puedes entender que solo estamos preocupados por ti? No tienes que preocuparte por nada. Todo lo que queremos es desahogarnos. Entonces hazlo en el bar de Damond donde X puede cuidarte. Todos nos sentiríamos mejor si fuera allí y ahorrarías dinero en tarifas y bebidas. X es Javier, uno de los gorilas de fin de semana de Damond. Mide seis pies, pesa 300 libras y es un muro total de no te metas conmigo. Hablaré con las chicas. Tal vez podamos llegar a un compromiso. Ella dijo, lo siento, no quiero pelear. Tenemos toda la casa para nosotros, ¿qué tal si le sacamos provecho? Ella continuó con un susurro sexy. Quitándose la blusa, nos deshicimos de nuestras prendas exteriores y subimos las escaleras. Para cuando se sentó en la cama, ella estaba en ropa interior y yo estaba desnudo. Hicimos el amor. Después de recostarnos en la cama, saboreé su sudor y le pregunté, ¿qué tal una ducha? Ella sonrió y dijo, nunca quiero moverme de este lugar. Yo estaba profundamente dormido cuando sonó la alarma. Lentamente caminé hacia la ducha para despertarme, besé en la mejilla al amor de mi vida dormido y bajé las escaleras para tomar una taza de café. La discusión de ayer todavía me atormentaba y sabía que la estaría discutiendo en detalle. A lo largo de 18 hoyos y un caso de cerveza con los chicos. Agarré un caso de cerveza y un del refrigerador en el garaje, tiré mis palos en el asiento trasero del SUV y me dirigí al campo de golf. Cuando llegué al estacionamiento, vi que los otros chicos ya tenían carros, así que me detuve junto a ellos. Mark dijo, hey Paul, estamos listos para la ronda y el paseo. Me debes 20 dólares de los skins de la semana pasada cuando gané los últimos cuatro hoyos y esos son 125 para jugar en este campo. Saqué un billete de 100 dólares y se lo entregué, diciendo, tengo que mantener esto. Todavía no hemos visto cuánto vas a perder conmigo hoy. Damon Belly se rió mientras cargaba el carrito con mi bolsa y dijo, chicos, agarren algunas cervezas. Debería estar lo suficientemente fresco como para mantenerlas en su bolsa sin que se calienten demasiado. Esteve dijo, maldita sea, Paul, 6 mil dólares, cada uno no harán el recorrido. La chica de la cerveza probablemente se llevará algo de nuestro dinero hoy. Aquí, traje puros y me entregó un par de buenos toros gordos en una envoltura de Connecticut. Nunca entendí su necesidad de fumar buenos puros en el campo de golf. Probablemente costaban 8 dólares cada uno, así que no demasiado loco, pero aún así parecía un desperdicio porque se caían al suelo, se olvidaba no, como sucedió una vez, eran golpeados por una pelota mientras estaban en la boca de alguien. Dejé caer el pater después de un costoso put fallado y casi le quité la cabeza a Mark una vez. Oh, pero entonces de nuevo, estábamos pagando más de 100 dólares por el golf. La gente pensaría que era estúpido, también. Totalmente cargados, fumando puros, botellas de cerveza abiertas. Nos dirigimos al sitio número 1. Yo iba conduciendo con Mark y mientras íbamos en el carro, él empezó a hablar sobre la fiesta y las chicas. Emboscada. Tipo, estoy preocupado porque las chicas salgan sin nosotros esta noche. No es como ellas. Y para ser honesto, Jill ha estado hablando mucho sobre sus viejos días de diversión últimamente. Maldición. Sí, ella estaba hablando por teléfono la semana pasada sobre algún maldito sexo que estaba teniendo. No sabía que estaba en casa y podía escuchar su conversación, así que no ocultó nada. Sabía que solía divertirse, así que no fue nada que no me hubiera dicho antes, pero dijo que echaba de menos esa vida, lo cual fue una novedad para mí. Demonios, ahora quiere llevar a nuestras esposas con ella. Dije que realmente pensaba que ya había dejado todo eso atrás. Y ahora que tenía a Sammy, no pensé que volvería a preocuparme por su fidelidad hacia mí. Esto apesta. Ella fue quien sacó el tema anoche en su pequeño encuentro. Habría sido lógico que ella liderara esto, pero Maggi estaba más que dispuesta a pelear por ello. Él la sintió y vi tristeza en sus ojos. No tenía sentido para mí. Mark la adora. Ella es tratada como una reina. Tiene una nueva SUV, todos los últimos accesorios para el hogar, dinero en el banco y una habitación en la casa dedicada a sus necesidades de scrapbooking. Tienen noches de citas regulares. Cuidamos a Sammy para ellos en cualquier momento que lo necesiten. Así que tienen un montón de actividades no relacionadas con los niños para hacer. Y ella debería ser feliz. Aunque tal vez esta no sea la vida que ella quiere. ¿Quizás nunca quiso ser madre en primer lugar? ¿Podrían las chicas de fiesta que solía hacer ser la verdadera ella? Había escuchado sobre la depresión posparto, pero no parecía estar fuera de mi alcance. Y mi esposa no hablaba al respecto. Tenía que pensar en mi esposa. ¿Me engañará o puede engañarme? ¿Sabe ella que Jill quiere volver a sus viejas costumbres? No note ningún comportamiento extraño. Ella nunca me rechaza el sexo. Claro, nos interrumpieron algunas veces cuando los niños se despertaron, pero eso es ser padre. ¿Quiere probar con alguien más? ¿No soy suficientemente bueno para ella? Tal vez estoy exagerando. Tal vez sea solo una despedida de soltera inocente. ¿Tienen derecho a hacer esto? Nos detuvimos en el cruce antes del décimo hoyo y agarramos unos hot dogs. Mientras comíamos, Damond dijo, Chicos, entienden que algo está pasando con nuestras esposas, ¿no es así? Todos asentimos en acuerdo. Estaban demasiado hostiles anoche sobre esto para mi nivel de comodidad. El hecho de que estuvieran preocupadas porque supiéramos lo que estaban haciendo y se negaran a ir a mi bar no tiene sentido para mí. Réplemente arruinó mi estado de ánimo. Estoy de acuerdo. Dije. Hablé con Magia al respecto y ella dijo que considerarían ir a tu bar como un compromiso. Pero réplemente no creo que solo vayan allí. Tienen algo específico en mente. Solo tenemos que descubrir qué es. ¿Qué tal si le pido a Rick que los siga si no van a mi bar? Dijo Damond. Rick era el nuevo portero en el bar de Damond a quien ninguna de las chicas había conocido. Era tan imponente como X. De acuerdo, me gusta esta idea. ¿Intervendría si los chicos se cedieran? Pregunté. Amigo, le pago para que haga lo que queramos que haga, dijo Damond. De acuerdo, terminemos de jugar al golf y luego podemos idear un plan, dijo Esteve, encendiendo otro cigarro. Terminamos de jugar al golf y nos sentamos en el bar de Damond hablando con Rick. Así que esto es lo que queremos. Sigue a nuestras esposas donde sea que vayan. Quédate en segundo plano y obsérvalas. Si las cosas comienzan a salirse de control, toma un video en tu teléfono y envíame todo lo que no querrías que tu esposa hiciera. Si alguna de ellas intenta irse con el chico, deténlas, dijo Damond. ¿Cómo detenerlas? Preguntó Rick. ¿Quieren que intervenga con ellas? No. Síguelas. Anótalas. Luego deténlas y preguntales a cualquiera de las damas si su esposo aprobaría en este momento, muestrales que las grabaste saliendo juntas y enviaste el video. Esto debería detenerlas de seguir adelante. Si ella te cuenta alguna tontería sobre cómo llevarla a casa, cómprale un Uber. ¿Y si este idiota empieza a molestarte? Bueno, entonces es culpa suya. Rick sonrió y dijo, por supuesto, jefe. Me encargaré de eso por ti. La amiga de mi esposa, Cara, engañó a su esposo y quedó embarazada. La estúpida perra rica tenía un gran novio. Lo dejó en una fiesta como si estuviera sola. Odio a los estafadores. Chicos, ¿por qué no vienen a mi casa esta noche con los niños? Disfrutarán la pijamada y si pasa algo en el club al que van, algunos de nosotros podemos salir y recogerlos sin preocuparnos por los niños. Gran idea, damon, dije. Nos pondremos en contacto después de que las esposas nos informen de nuestros planes. Cuando entré en la casa, Maggie agarró sus llaves y pasó volando junto a mí. Voy a la tienda. Volveré pronto. ¿Podrías comprarme un poco de crema de afeitar, cariño? Pregunté. Se detuvo en la puerta de su auto y dijo, no voy a la tienda de comestibles. Voy al centro comercial con las chicas a comprar un vestido para esta noche. ¿Por qué necesitas un vestido nuevo para esta noche? ¿A quién estás tratando de impresionar? No seas idiota. Solo quiero lucir bien como mujer, no como madre. Eres una madre y también eres una esposa. Mejor no lo olvides. Cerré la puerta de un portazo y subí las escaleras para ver a los niños. Iban a echarse una siesta, así que me duché y luego preparé la cena. Más tarde bajaron como siempre, se sentaron frente al televisor y vieron Frozen 2 por milésima vez. Sonreía al verlos sentados juntos en el suelo. Pensé en el gran amor que tenía por mi familia y me devastaría. Si Maggie quería engañarme, ¿por qué tomaba tal riesgo? Siempre parecía feliz. Tuvimos muchas conversaciones sobre nuestros sueños para el futuro antes de casarnos. Teníamos una gran familia. Debería haber sabido que si me engañaba, terminaríamos. Tuve una prometida que me engañó antes de conocerla. De hecho, ella fue quien me sacó de una depresión de seis meses y me mostró que podía amar y confiar de nuevo. Nunca estaría de acuerdo con su infidelidad y nunca estaría de acuerdo con que ayudara a sus amigas a engañar. Alguien tiene que ser la voz de la razón, no el mediador. Esperaba que fuera ella. Estaba jugando Candyland con mis hijos. Cuando ella entró por la puerta en silencio. Era nuestra hora de cenar habitual, pero sabiendo que Esteve tendría pizza, solo agarramos algo para picar. Ella pasó junto a nosotros y subió a nuestro dormitorio sin decir una palabra. Claramente estaba evitándome y nuestra conversación sobre su noche de citas. No se necesita casi cuatro horas para comprar ropa. Cody gritó, mamá, ven a jugar con nosotros. Ella no lo escuchó o lo ignoró. Tenía miedo de que fuera lo último. Ve a llamarla, amigo, dije y él corrió hacia arriba por las escaleras. No escuché su conversación, pero escuché como su puerta del dormitorio se cerraba de golpe. Mi hija Jeter dijo, oh sí, bebé. Definitivamente, oh. Subí las escaleras para ver qué estaba pasando y escuché a mi esposa hablando por teléfono. Ella cerró la puerta del dormitorio, pero entendí lo suficiente de su parte de la conversación. De acuerdo, dijo. De ninguna manera podemos relajarnos en lo de Damon. Sugiero que les digamos que vamos allí solo para que no peleen por eso. Y luego vamos a una fiesta de verdad. Después de unas copas en lo de Damon, tienen un salón enorme y todo tipo de música para bailar. Después de eso se despidió y fue a ducharse. Abrí la puerta de la habitación de Cody y él estaba llorando. ¿Qué pasó, hijo? Mamá me dijo que dejara de molestarla y la dejara en paz. Lo abracé y dije, no te preocupes, hijo. Iremos a casa de tío Esteve y tendremos una pijamada con todas tus amigas. ¿Está Géater también? Sí, y tu hermana también. Ahora, alegra esa carita y terminemos nuestro juego. Él bajó corriendo las escaleras y todo estaba como si nada hubiera pasado. Gracias a Dios que los niños tienen memoria corta. Mandé un mensaje a los chicos en el chat grupal y les conté lo que escuché. Ella estaba hablando con Jill porque Mark nos dijo que escuchó la misma parte de la conversación. Estaba terminando de limpiar cuando ella bajó llevando la falda corta más sexy y los tacones más altos que jamás la había visto usar. ¿Qué vamos a cenar? Pregunté mientras los niños estaban en sus habitaciones. ¿A qué te refieres? Te dije que me voy. Tú te encargarás de la cena. De hecho, ninguno de tus planes se discutió conmigo. Te fuiste de aquí y me evitaste todo el día. Ahora veo que estás vestida como una prostituta barata y te vas. Esto la enloqueció. Jódete. No tienes por qué ser un idiota al respecto. Solo vamos a bailar. Así es. Bailar con una falda que apenas cubre tu trasero y zapatos en los que apenas puedes caminar. Llevas más maquillaje que Gene Simmons y hueles a perfumería. Atacaste a tu hijo, que seguía llorando porque le dijiste que te dejara en paz cuando lo encontré y no te importó calmarlo. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a la mujer con la que me casé y cuyo sueño era ser madre? ¿Cuándo te convertiste en esto? Ella me abofeteó y dijo, jódete. Tendrá suerte si vuelvo a casa en absoluto. Ella salió corriendo de la casa y ni siquiera besó a los niños antes de irse. No me sentí muy bien después de eso. Desde que empezaron en lo de Damon, no tuvimos que preocuparnos por tratar de averiguar a dónde iban. Rick recibió fotos de cómo se veían y esperó en el estacionamiento a que se fueran. No hicieron nada estúpido allí. A las nueve en punto, Rick le envió una foto a Damon, asegurándose de que el grupo de mujeres que salían fueran ellas y la diversión estaba a punto de comenzar. Mientras los niños estaban en el sótano viendo películas, Esteve asignó a su sobrina mayor para que los cuidara. Nos sentamos apiñados en su sala de estar, bebiendo de la increíble selección de cervezas de Esteve, esperando actualizaciones y saltando cada vez que llegaba un mensaje de texto. Rick, solo necesito seguirlos. Se fueron en dos autos. Eso está bien, dijo Mark. Dos autos. Así que si uno se va, aún pueden volver a casa. Sacudí la cabeza ante nuestra paranoia colectiva. Veinte minutos después recibimos otro mensaje. Rick. Y ahora están bailando. Nada más allá de lo permitido. Todavía no hay chicos. Todos respiramos un suspiro de alivio momentáneo, pero el estrés comenzaba a afectarnos. Todos bebimos varios vasos de cerveza y no bebimos cerveza baja en alcohol. Luces de Miller. Era una cerveza artesanal fuerte con un alto contenido de alcohol. Tomé la decisión de dejar de beber si surgía algún problema. Alguien tenía que estar lo suficientemente sobrio como para conducir. El siguiente mensaje llegó un poco más tarde. Rick, un grupo de vaqueros, todos con sombreros y sin ganado, trajeron bebidas. Muchos toques apreciativos. No se cruzó ni una sola línea hasta ese momento Mark estaba listo para salir corriendo e intervenir. Espera, Mark, dije. Esperábamos algo así. Aún no es ni siquiera tan malo como temíamos. Esperemos un poco antes de empezar a disparar pistolas. ¿De acuerdo? Paul, tienes razón. ¡Maldición! Estoy tan nervioso, sin embargo. Todos lo estamos. Dijo Esteve. Vamos, come un poco de pizza y cálmate. La cerveza está empezando a hacer efecto. Mientras comíamos el resto de la pizza fría, el teléfono de Damond volvió a sonar. Rick, estoy enviando fotos ahora. Están bailando aún más sucio. Nuestros estómagos se retorcían esperando que aparecieran las fotos. Eran malas. No había fotos de Robin. Había de Jill, Kelly y Magie. Damond escribió a Rick sobre Robin. ¿Y qué pasa con la otra pelirroja, Rick? Ella no baila lento. Solo bailan números rápidos y bailes en línea. Y ella no bebe. Su vaquero de pedrería ha pasado a mejores pasturas. Esteve estaba feliz y parecía como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Esteve bajó a ver a los niños mientras nosotros estábamos cabilando, cada vez más frustrados por minuto, temiéndolo peor, cuando el teléfono de Damond sonó de nuevo. Rick, las mujeres discuten. Parece que Robin quiere irse. Justo en ese momento, Estiva entró. Oye, Robin está enfadada y quiere que la lleve. Dije, ve y llévala. Claramente no quiere estar allí. No la hagas esperar. Él estuvo de acuerdo y un momento después salió por la puerta. Esto es increíble, dijo Damond. Van a dejar a sus novias para quedarse. Ya veo. Al menos sabemos qué está pasando, dijo Mark. Si Rick no estuviera allí, estaría desesperado en este momento, preocupado de que ella vuelva a sus días salvajes. Veinte minutos después, recibimos el video. Todas nuestras esposas estaban representadas en él. Lancé mi botella de cerveza al otro lado de la habitación cuando Robin y Esteve entraron en la cocina. Les dije que no quería participar en esto. Solo puedo imaginar lo que harán, dijo Robin. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mark. Jill salió en busca de sexo. Kelly y Maggie dicen que no es así, pero Jill las anima a unirse a ella para alguna fiesta extraña en una habitación de motel. Les dije que no y me insultaron. ¿Te lo puedes creer? Me insultaron porque no quiero ser una mujer fácil. Estaba a punto de levantarme cuando Robin me detuvo. Paul dijo que solo iba a bailar un poco. No creo que Maggie te vaya a engañar. No parece, respondí bruscamente. Entonces escuchamos cerrarse la puerta principal. ¿Dónde está Mark? Preguntó Damond. Maldición. Acaba de estar aquí, dije. Maldición. Mejor vamos a buscarlo, dijo Esteve mientras salíamos corriendo por la puerta. Acaba de salir del camino de entrada como alma que lleva el diablo. Adviertele a Rick, dije. Déjale saber que se avecinan problemas y que lo mantenga a Mark fuera de la cárcel. Estaremos listos. Entramos en el estacionamiento del club y esperamos. Rick nos informó que agarró a Mark cuando entró abruptamente. Lo devolvió y Mark se enfrió en su auto, esperándonos. Rick observó lo que estaba pasando adentro. Informó que aún no había pasado nada peor y que solo estaban sentados y bebiendo. Encontramos el auto de Mark y él salió a encontrarnos. Rick realmente iba a patear algunos traseros allí, pero Rick me detuvo. Creo que le advertiste que yo venía. Sí. No necesitamos sacarte de la cárcel, dijo Damond. El teléfono de Damond sonó. Rick, las chicas se van en parejas. Sé que estás allí, pero mantengámonos en el plan. Permanezcan en sus autos. Vale, chicos, vuelvan al auto. Están saliendo. Dijo Damond. Vimos los autos de las mujeres dos filas adelante, así que nos metimos en la camioneta de Mark y esperamos. Salieron riendo, abrazando a sus pretendientes vaqueros y Rick estaba detrás de ellas grabando como estaba planeado. Jill y su hombre se subieron al asiento trasero de una camioneta. Kelly y su hombre se subieron al asiento trasero del siguiente auto, mientras que Maggie y su hombre tuvieron que buscar su auto para su privacidad. Por suerte, mientras Rick detenía a Kelly y Jill, Maggie se acercaba a nuestro auto. Cuando se acercó, ni siquiera nos notó. Bajé la ventana y grité hey. Se giró en la dirección incorrecta buscándome. Vi la mirada de pánico en su rostro mientras miraba a su alrededor. Abrí la puerta y los demás me siguieron. Fueron a lidiar con los suyos y yo fui con el mío. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté furiosamente. ¿Qué demonios quieres, Maun? Me dijo su hombre. Quiero golpearte por meterse con mi esposa. Esto es lo que quiero. Eh, ella dijo. Está en medio de un divorcio. No me meto con personas casadas. Demasiados problemas. Comenzó a sollozar y se apoyó contra el maletero de un automóvil cercano sujetándose la cabeza con las manos. Sí, parece que te estaba diciendo la verdad. Está en medio de un divorcio en este momento, dije mientras me iba. Puedes quedártela. No gritó y me agarró para hacerme girar. Debe haber estado muy borracha porque se cayó y mientras se esparcía en el suelo vi que no llevaba ropa interior. La miré llorando en el suelo, saqué mi teléfono y tomé una foto. Levantó la cabeza y preguntó, ¿qué estás haciendo? La miré con todo el disgusto que pude reunir y dije, cada vez que me ruegues que te perdone y te tome de vuelta, voy a mirar esta foto. Voy a mirarte en este momento y recordar que ibas a acostarte con ese idiota. El idiota se acercó y dijo, ¿por qué eres tan idiota? Ni siquiera hicimos nada. Dame su ropa interior, bastardo. Lloraba un poco más mientras él la ayudaba a levantarse y luego sacaba su ropa interior del bolsillo trasero y me las entregaba. Se las lancé y las escupí al suelo. Adiós. Ve a casa, cámbiate de ropa, empaca tus cosas y vete a casa de tus padres. No quiero que te vean así. Si estás en casa por la mañana, les enviaré un video de tus tonterías esta noche. No, Paul, por favor. No iba a hacer nada. Él solo iba a llevarme a casa. Idiota. ¿Es esto cierto? Le dije señalando a Rick, quien acababa de golpear a uno de los amigos del tipo. No, íbamos a conocernos mejor. En mi auto, Maggie lo abofeteó y gritó, eres un idiota. Nunca tuve la intención de tener sexo contigo. Sacudí la cabeza y me alejé para ver si mis amigos estaban bien. Dos vaqueros corrieron junto a mí. Al acercarme, vi a dos mujeres discutiendo con sus esposos. Miré a Rick y dije, ¿de verdad me perdí toda la diversión? Se rió y dijo, no parece que lo hayas hecho, y asintió hacia mi esposa, que estaba tambaleándose. Habría sido una vista más divertida si no fuera por tu futura exesposa. Antes de que pudiera decir algo, llegaron dos patrullas de policía. Afortunadamente, los vaqueros se iban en su camioneta cuando llegó la policía. ¿Hay problemas aquí, chicos? Preguntó uno de los oficiales. Me acerqué y dije, algunos tipos acosaron a nuestras esposas. Los asustamos y ahora todo está bien. Me miró un poco y preguntó, ¿polvo? No. Estábamos en casa cuando mi esposa nos llamó para recogerlas porque habían bebido demasiado. Ya sabes cómo son las amas de casa cuando, bueno, sí. Mientras esperaban, las abordaron. Llegamos justo a tiempo y estos idiotas se fueron en cuanto llegamos. Tomó nuestros documentos de identidad y hizo con ellos lo que hacen los policías. Mientras tanto, nuestras esposas se habían calmado y se habían acurrucado una al lado de la otra junto a los autos mientras los cuatro nos acercábamos al auto de policía. Salió y dijo, bien, llévenlas a casas sanas y salvas. Asentí con la cabeza y él dijo, y por lo que veo, tal vez quieras considerar mantenerlas más controladas. Se metió en su auto y se alejaron. Incluso la policía piensa que parecen mujeres de moral dudosa, dijo Mark mientras se iba. Se metió en su SUV y se fue, dejando a Jill en el estacionamiento. Damon dijo, chicas, acabo de pedir un taxi para ustedes. Vayan a casa y arreglen sus cosas. No estaremos allí esta noche. Despierten y por la mañana nos ocuparemos de sus traiciones. Esto hizo que Kelly y Maggie lloraran de nuevo, pero Jill tenía una expresión de odio en su rostro. Damon dijo, lárgate, Jill. Esta mierda es por ti y tu deseo de revivir tus buenos viejos tiempos. Trajiste a tus amigas a esta mierda contigo y ahora tienes que pagar el pato. Gracias a Dios que Robin tuvo el sentido de irse y advertirnos. La enviaste a casa sola para que pudieras obtener lo tuyo. Oh sí, todos sabemos sobre el plan de fiesta en el motel, perra. Así que más te vale inventar una buena excusa para ello en tu argumento de mañana. Ella se acobardó y Esteve volvió para recoger su camioneta. Cuando llegó, un taxi se detuvo y recogió a nuestras esposas. Ninguno de nosotros respondió a nada de lo que dijeron. Todos los ruegos y persuasiones de los que eran capaces no les ayudarían. Esta noche. Estoy considerando seriamente divorciarme de ella. Dije, he visto a sus esposas sentarse en los asientos traseros con sus traseros, pero la mía no llegó tan lejos. Aunque estoy seguro de que sus intenciones no eran buenas. Asintieron en acuerdo. Sin embargo, mi principal consideración son los niños. No puedo ser un padre a tiempo parcial, chicos. Me mataría. Son tan pequeños que no sé qué hacer. Simplemente no lo sé. Me desperté con el sonido de los niños corriendo como hacen los niños cuando están emocionados de estar con amigos. Robin estaba cocinando el desayuno y por el olor era tocino, tostadas francesas. También olía a café, así que fui a la cocina a buscar una taza para despertarme rápido. Vi que eran las seis de la mañana y suspiré. Al menos tendré algunas horas más antes de que mi esposa se despierte con resaca. Tenía miedo de enfrentarme a este fiasco. Cuando encendí mi teléfono vi que tenía cinco mensajes de voz. Tres de ella, uno de Mark y uno de Dale, su padre. Escuché a Mark primero. Solo me estaba informando que fue al hotel y que todo estaba bien. Dale me hizo saber que mi esposa estaba a salvo con ellos. Resulta que no fue a casa. Caminó directamente hacia ellos. Solo puedo imaginar cómo fue esa conversación dada la situación en la que estaba. No me molesté en escuchar los mensajes de magia. Intenté leer los textos pero estaban tan incoherentes que los borré. Esteve y Damon entraron en la cocina unos minutos después y se sentaron en el mostrador en los taburetes. Robin habló primero. Lo siento mucho, chicos. Realmente intenté razonar con ellas. Dije, no te preocupes por eso, Robin. Eres la única inteligente en esta compañía porque te fuiste. Teníamos a un tipo en el bar que las estaba vigilando todo el tiempo. ¿Qué? Gritó. Nos estaban espiando, idiotas. ¡Cállate! Gritó Esteve. Te atreves a estar molesta porque estamos preocupados y porque alguien te está vigilando. ¿Qué demonios crees que pasó? Anoche las atrapamos llevando a los hombres a sus autos. Robin, Jill y Kelly se sentaron en el asiento trasero con ellos. Ella se quedó allí en tanto shock como el resto de nosotros por el estallido de Esteve. Gracias a Dios los niños no escucharon esto. ¿Quieres quedarte ahí todo modesto porque piensas que no has hecho nada malo? ¿Has detenido a tus amigos cuando estaban tirados en el suelo y se comportaban inapropiadamente? No lo creo. Al diablo con esto. La línea es las manos y los labios en ellos de hombres que no son sus esposos. Esteve, yo. ¡Cállate! ¿Qué piensas de tu pequeño plan para emboscarnos y luego tu sorpresa de que no queremos que salgan solos? Anoche sucedió exactamente como temíamos. Los matrimonios están en problemas, Robin. El nuestro. Incluyendo por tu apoyo a cómo actuaron. ¿Reclmente pensaste que no nos enteraríamos de que algo sucedió cuando todos discutieron por ir a lo de Damond donde estarían seguras? Solo me pregunto cuáles eran reprimente tus intenciones anoche y si te echaste atrás cuando escuchaste su plan. Sollozando, dijo, Esteve, no, por favor, tienes que creerme. Yo yo no creo nada de lo que dices en este momento. Me voy. Esteve se levantó y nos dejó a todos sentados mientras Robin corría a su dormitorio, dejando a Damond y a mí sentados con la boca abierta en shock. Dios, no vi venir eso, dijo Damond. Encogí los hombros y dije, terminemos de preparar el desayuno para los niños y salgamos. Tengo un lugar para la hija de Mark. La llevaré al hotel donde se quedó anoche. De acuerdo. Terminamos de preparar el desayuno. Robin se recompuso y regresó a ayudar. Cuando nos íbamos, le pregunté, ¿Vas a estar bien? Ella dijo en voz baja, abrazándome. Espero que sí. Reprimente espero que sí. Mark no respondió cuando lo llamé para encontrarnos y llevarle a su hija, así que conduje hasta su casa. Le dejé un mensaje pidiéndole que me encontrara allí. Jill abrió la puerta y gritó, ¿Qué demonios quieres, idiota? La pequeña Sammy comenzó a llorar detrás de mí, así que la levanté, me di la vuelta y regresé a mi auto. Jill salió gritando que le diera el bebé y empezó a golpearme en la espalda. Un vecino vio lo que estaba pasando y llamó a la policía. Llegaron mientras ella seguía tratando de sacar a Sammy de mi coche. Hizo llorar a mis hijos, así que fue muy feo. La policía le dijo que se apartara y ella comenzó a gritarles que yo había secuestrado a su hijo. Naturalmente, lo tomaron en serio. Un oficial llevó a Jill al otro lado de mi auto para escuchar su versión, mientras que el otro oficial se quedó conmigo. Le conté toda la historia desde anoche hasta que ella me gritó en la puerta. Le expliqué que estaba llevando a Sammy a casa, pero Jill no podía recogerla. Unos minutos más tarde, Mark llegó al camino de entrada. Se acercó a mí y al oficial y preguntó qué estaba pasando. Después de informarle, el oficial confirmó su identidad y él confirmó mi historia sobre la noche anterior. Luego escuchó mi correo de voz diciéndole que iba a llevar a Sammy a casa y encontrarme allí. El oficial finalmente se relajó y quedó convencido de que no representaba peligro para nadie. Así que permitió que Mark se llevara a Sammy a pesar de las objeciones de una Jill que gritaba. Jill parecía como un banshee. Golpeó su auto mientras él se alejaba, agarró un ladrillo de su jardín y lo lanzó al auto mientras se iba. Debido a esto, fue arrestada. Sabiamente, Mark fue a la comisaría para obtener una orden de restricción. El informe de arresto y los ataques de Jill lo hicieron más fácil. Conduje a casa para ver si Maggie había llegado a casa o si todavía estaba con su padre. Supuse que todavía estaba durmiendo la borrachera porque mi teléfono nunca sonó. Metí a los niños adentro y frente al televisor con algunos bocadillos mientras entraba en la cocina para llamar a Dale. ¡Oh, Dios mío, Paul, que pasó anoche! Maggie apareció aquí medio muerta, borracha y vestida como una prostituta. Dijo que la echaste y ni siquiera hizo nada. Se desmayó antes de que pudiera sacarle algo más. Y todavía está dormida. Estamos terriblemente preocupados, Dale. ¿Ella y sus amigos idiotas fueron a bailar con esos atuendos? Digamos que la encontré caminando hacia el auto con otro hombre sin ropa interior. ¡Oh, Dios mío! Sí, bueno, ella tiene razón en que nunca llegó demasiado lejos, pero eso es solo porque lo detuve. Iba a hacer algunas cosas irracionales en el auto de este tipo. Lo siento mucho, Paul. ¿Qué pasará ahora? No sé, Dale. ¿Puedo perdonarla por el hecho de que pretendía engañarme? Y solo gracias a mi intervención, esto no sucedió. Paul, sabes que te quiero, pero ella es mi hija. Me gustaría verte intentar perdonarla. Al menos piénsalo, por el bien de los niños. Dale, ni siquiera sabes la mitad del problema con lo que hizo anoche. Incluso los eventos que llevaron a esto muestran que planeó esto y no respetó nuestro matrimonio o nuestra familia. Necesito tiempo para pensar en esto. Tienes razón acerca de los niños, sin embargo. Esto es lo principal para mí. ¿Te importaría si paso por aquí para ayudarme a recoger el auto de ella del club? ¿Dónde estuvo? Por supuesto, hijo. Ven. Kathy. Me gustaría ver a tus nietos si quieres quedártelos. Suena bien. Mientras íbamos al club, le conté a Dale toda la historia. Estaba reprimente sorprendido, pero aún así me pidió que la perdonara. Justo cuando estábamos entrando al estacionamiento, mi teléfono sonó. Era magia. Lo ignoré y Dale frunció el seño. No puedes esconderte de ella, hijo. Tienes a estos dos bebés y necesitas hablar al respecto. Simplemente no puedes dejar que esto se pudra. Lo sé. Voy a casa y la espero. ¿Tú y Katie se quedarán con los niños mientras hablamos? Por supuesto. Por favor, escúchala. Quizás podrías hablar con un sacerdote o consejero para ayudarte a superar esto. Por supuesto, Dale, pero solo paso a paso. Le envié un mensaje a mi esposa pidiéndole que nos encontráramos en casa a la una y que respondería cuatro preguntas honestamente para comenzar un diálogo. Uno. ¿Tenía un plan para encontrar a un hombre para tener relaciones sexuales esa noche? Dos. ¿Planeaban ir a un motel? Tres. ¿Por qué le dio su ropa interior? Cuatro. ¿Cuál era su plan de acción en su auto? Ya sabía la respuesta a algunas. Para el resto, ya recibí mentiras de ella esa noche. Podía notar si me mentía. Su ojo derecho parpadea ligeramente, casi imperceptiblemente, cuando miente. Siempre lograba atraparla incluso en una pequeña mentira. Probablemente por eso no quería hablar sobre sus planes antes de que se fueran. Ella sabe que sé sobre sus tics nerviosos. Los padres de Maggie, Dale y Katie, tenían un matrimonio de cuento de hadas. Eran novios de la escuela secundaria que se casaron poco después de graduarse de la escuela secundaria. Cuando Maggie me presentó a sus padres, me sorprendió cómo se comportaban sus padres. Siempre se estaban tocando el uno al otro. Siempre se sentaban uno al lado del otro. Y si solo había un asiento, Dale separaría lo más cerca posible de donde estaba sentada Katie. Cuando pedí su bendición para casarme con Maggie, tuvimos una larga conversación sobre cómo mantener un matrimonio feliz a largo plazo y una vez que la novedad desaparece, explicó. Paul, el matrimonio nunca es un camino recto o suave. Puedes conducir durante millas sin girar ni toparte con baches, pero eventualmente encontrarás uno. La clave es asegurarte de que tu auto pueda manejarlo cuando llegue ese momento. El equipo requiere mantenimiento. Si dejas pasar pequeños problemas o no haces ajustes y cambios de aceite regulares, tu auto no durará mucho. Si la carretera es tu matrimonio, entonces tu auto es tu relación. Tienes que trabajar en ello todo el tiempo. Esto no significa no olvidar aniversarios y cumpleaños. Es solo parte del trato. Significa hacer tiempo para estar juntos. Ser amable, ser cariñoso. Haz las pequeñas cosas que quizás no quieras hacer, porque son pequeñas y no importan cuando se trata de eso. De todos modos. Si tu relación se mantiene adecuadamente, tendrás un matrimonio largo y satisfactorio. Reviví esta conversación y algunas de las muchas otras que hemos tenido en los últimos años. Pensé que teníamos un amor como el suyo. No somos tan cariñosos, pero nos tomamos el tiempo para asegurarnos de que nuestro matrimonio se mantenga, por así decirlo. Siempre he tenido confianza en la estabilidad de nuestro matrimonio y, por supuesto, confianza en su fidelidad. Hasta esa noche, nunca se me ocurrió que pudiera traicionar nuestro matrimonio. ¿Me perdí las señales de advertencia? ¿No hice las pequeñas cosas que debería haber hecho para mantener mi matrimonio saludable? Esto requeriría algo de reflexión. A la una de la tarde, ella regresó a casa y entró en la sala de estar luciendo terrible. Debía haber terminado de llorar porque sus ojos aún estaban rojos e hinchados. Paul, ve a ponerte en orden. No quiero verte con esa ropa, le solté. Replimente no había ninguna razón para obligarla a cambiarse de ropa. ¿Era replimente porque no quería verla así? ¿O simplemente quería más tiempo para pensar? Miré de nuevo la televisión y me di cuenta de que estaba viendo el DVD que los niños siempre veían. Sacudí la cabeza cuando me di cuenta de lo perdido que estaba en mis pensamientos. Estaba viendo Frozen 2 y ni siquiera me había dado cuenta. Bajó media hora después, recién duchada y vestida con pantalones de yoga y una camiseta. Sabía que me encantaba su trasero en esos pantalones porque habían llevado a varias sesiones de diversión adulta últimamente. Estaba medio seguro de que no solo se vestía por comodidad. Quería que la viera de manera sexual. No funcionó. Paul, querido, yo. Espera, dije. Te pido que tengas listas las respuestas a cuatro preguntas antes de que hablemos. ¿Puedes responderlas? Sí, entonces, ¿qué? Suspiró y dijo, te juro por Dios que nunca salí con la intención de acostarme con nadie. No respondí mientras me miraba, esperando que continuara. La miré a los ojos buscando algún tic, pero me distrajo momentáneamente el leve movimiento coqueto de su cabello y la forma en que se mordía el labio. Maldición, la amaba. Ella hace mi vida difícil y no creo que lo haga a propósito, ya que no hay niños en la casa. Ya debería haberla doblado sobre el sofá, pero le permití continuar. Nunca tuve la intención de ir a un motel con Jill. Fue idea de ella. Te juro que no tenía intención de acostarme con este tipo. Solo iba a acompañarlo a su auto y luego pedir un Uber para ir a casa. Lo siento por haber mentido sobre eso anoche. No sé por qué dije que me llevaría. Creo que solo entré en pánico. De nuevo esperó y de nuevo no dije nada. Sí, le di mi ropa interior. Estaba borracha y todos me incitaron a hacerlo. Fui al baño sola y me las quité. No dejé que él lo hiciera y no lo hice en la mesa. Te juro que nunca me tocó ahí abajo. Sabía que era verdad porque Rick la estaba observando y habría visto si sucediera. Aún así, estaba enojado porque ella lo había hecho. Paul, te juro por Dios que no tenía intención de subirme a su coche. Dios, ojalá hubieras esperado a ver esto antes de salir. Sé que no me crees, pero es verdad. Iba a darle un beso de buenas noches y sé que eso ya es bastante malo. No iba a subirme a su coche. Dame tu teléfono. ¿Para qué? Hazlo. Genial. Aquí tienes. Abrí sus últimas llamadas. Vi las llamadas a todas las otras chicas y pensé que necesitaban aclarar su historia. Luego vi el número de teléfono de Simón. ¿Quién es Simón? Pregunté. Su ojo se contrajó, pero no respondió. ¿Quién es Simón, Magie? El chico del bar. ¿Por qué tienes un número en tu teléfono? No hice esto. Debe haberlo insertado mientras yo estaba en el baño. Sí, claro. Pensé. Hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Le dijiste que estabas en proceso de divorcio. Explica esto. Queríamos que nos compraran tragos. No creíamos que lo harían si les decíamos que estábamos casadas. ¿Debo comprarte un trago? ¿De repente estás tan arruinada que no puedes gastar tu propio dinero en alcohol? El banco está lleno de dinero. Lo siento. No sé qué más decir. Fuimos estúpidas. Lo entiendo. Metí la pata. Pero nunca tuve la intención de engañarte. Bueno, todas las pruebas indican lo contrario. Ocultaste tus planes, tu apariencia. Me abofeteaste y me dijiste que tendría suerte si alguna vez volvías a casa. ¿Le dijiste que te estabas divorciando? Jill estaba tratando de organizar una fiesta en el motel y tú te dirigías a su coche sin ropa interior. Tus amigas estaban sentadas en el asiento trasero con sus novios. Todo me muestra que planeabas engañarme. Ella lloró y salió corriendo de la habitación. Mi ira ya se había calmado y estaba bastante tranquilo. No vi ningún signo de que ella me estuviera mintiendo. Simplemente no podía averiguar si importaban más sus acciones o sus intenciones obvias. Detuve lo que realmente iba a suceder, así que no tenía forma de saber si él podría haberla metido en su coche o no. En su estado de embriaguez, pudieron persuadirla para que se quitara y les diera su ropa interior. ¿Qué más podrían persuadirla a hacer? Su comportamiento fue un completo soc para mí. Nunca había actuado de manera tan vulgar antes. Claro, se ponía un poco más cachonda en la cama después de unos vasos de vino, pero nada como lo que hizo esa noche. Estaba completamente perdido, sin saber qué hacer a continuación. En 24 horas, empezando por una disputa en la casa. Damon, ella era una persona completamente diferente. Salí de la casa sin verificar cómo estaba. Y llamé a Mark. Regresó a su casa con su hija después de obtener una orden de restricción contra Jill. Me invitó a hablar sobre nuestros problemas y acepté. La miseria ama la compañía y todo eso, ¿verdad? Me detuve para comprar un par de paquetes de cerveza y me dirigí hacia él. Será un día difícil. Cuando abrió la puerta, me di cuenta de que estaba molesto. Siempre estaba alegre y sonriente, pero ahora parecía que no había dormido en una semana. Sammy se fue a tomar una siesta. Vamos a la sala de estar, dijo. Llevaba un monitor de bebé inalámbrico y podía escuchar música suave tocando en su habitación. ¿Has hablado con Magie? Preguntó. Sí. Ella afirmó que no tenía intención de subirse al coche de ese imbécil, pero no estoy seguro de creerle. Diablos, incluso si le creo, no puedo decir que él no podría convencerla de hacerlo. Realmente no tengo idea de lo que voy a hacer todavía. ¿Qué pasó con Jill? Jill me contó sobre su arresto y la orden de restricción y que tenía una cita con su abogado el martes. ¿Así que esto es realmente una estafa? Pregunté. Sí. Mira esto. Estos mensajes ayudaron a obtener la orden de restricción. Me pasó su teléfono y me mostró la cadena de mensajes que Jill le había enviado después de salir del club. Dios mío, dije, continuando a desplazarme. La mayoría de ellos eran insultos de ella y uno de ellos era una amenaza de que iba a llevarse a Sammy y dejarlo. Pero el último enviado a la 1AM decía, hazte una prueba de ADN, imbécil. Lo miré. Él estaba triste y movía la cabeza. Ella dejó su teléfono aquí esta mañana, continuó. Hay un montón de mensajes de un par de otros chicos intercambiando tonterías. Así que, sí, hemos terminado. Envié capturas de pantalla a mi correo electrónico antes de que ella regresara con una escolta policial para recoger algo de su ropa y pertenencias. En lo que a mí respecta, ella puede pudrirse en el infierno. Aunque espero poder obtener la custodia de Sammy, realmente creo que Jill está mentalmente inestable. Ciertamente parecía así cuando me golpeó esta mañana. Lo siento por eso. Estaba saliendo de la ducha cuando llamaste. Pensé que llegaríamos aquí al mismo tiempo, así que no te devolví la llamada. Salí tan pronto como vi tu mensaje. Está bien, hermano. ¿Qué vas a hacer, Paul? Mi principal prioridad son los niños. No quiero ser un padre a tiempo parcial. Al menos tienes la oportunidad de obtener la custodia. Yo no tengo nada de eso. Supongo que tengo que tratar de decidir si puedo sobrevivir a lo que ella hizo o no. Por mucho que quiera quedarme con mis hijos, tampoco quiero vivir con ella como compañeros de cuarto. Maldita sea. Jill le hizo esto a todos los demás. Estoy seguro de eso. Ella fue la fuerza impulsora detrás de toda esta caminata nocturna. Tal vez deberías inclinarte hacia el perdón. Ella nunca te engañó. Lo sé. Simplemente no quiero actuar como un cobarde y dejar que piense que puede salirse con la suya con esta mierda. ¿Qué pasará la próxima vez que no esté allí? Esto apesta, amigo. Sí, apesta. Justo entonces Sammy se despertó y eso puso fin a la discusión de nuestros problemas por un tiempo. Sin embargo, esto no me detuvo de beber. Mark se detuvo después de un par de minutos, pero ¿por qué razón debería detenerme después de quien sabe cuántas cervezas más? Mark me llevó a casa. El coche de magia estaba en la entrada cuando llegamos. Fruncí el ceño ante la idea de tener que lidiar con ella de nuevo mientras me tambaleaba al salir del coche. Me despedí de Mark mientras Sammy se reía y me llamaba charlatán estúpido. Entré por la puerta principal y olí algo cocinándose. Cerré la puerta y subí a mi dormitorio, queriendo evitar a Magie. Supongo que no estaba lo suficientemente tranquilo porque ella estaba sentada en la cama cuando salí del baño. ¿Qué pasará con nosotros, Paul? Lo siento mucho por todo esto. La miré pero no pude responderle. Dije, no lo sé, pero creo que deberías quedarte con tus padres hasta que resolvamos esto. Ella lloró y dijo, ¿ya no me amas? Si no te amara, tu trasero ya estaría en la calle. Escucha, me voy a tomar unos días libres. Voy a recoger a los niños de la casa de tus padres y cuidarlos aquí. Necesito un poco más de tiempo para pensar en esto. Prepárales algo de ropa y deja que pasen la noche contigo. Yo no puedo hacerlo. ¿Cenarás conmigo? Te hice un stroganuf de res. Cocinar mi cena favorita no solucionará nuestros problemas. Lo sé. Solo quería hacer algo agradable por ti. Te amo tanto, Paul. Me mata haber causado tanto daño a nuestro matrimonio. Tienes que creerme. Nunca tuve la intención de engañarte. Creo que es hora de que te vayas. Recogeré a los niños del jardín de infantes mañana si los dejas allí. Está bien, dijo, llorando. Te amo tanto. Por favor, déjame volver pronto a casa. Intentó abrazarme y me aparté. Se dio la vuelta y salió de la habitación mientras yo me quedaba ahí, preguntándome si debía dejarla quedarse. Pero no la detuve. Me desperté a la mañana siguiente, que era lunes, y decidí que tomaría una decisión para el miércoles. De una manera u otra. Decidí que una larga espera no ayudaría. Después de hablar con mi jefe, me dieron una semana libre. Me había estado insistiendo durante un tiempo sobre tomar mis vacaciones acumuladas, así que estuvo de acuerdo. Hice una cita con un abogado para este miércoles para ver que tendría que enfrentar si optaba por el divorcio. Esperaba que no fuera tan malo como parecía en mi investigación en Internet. También envié un mensaje grupal a los chicos para ver si alguno de ellos había hecho lo mismo que yo, tomándose un tiempo libre. Resultó que todos los chicos al menos se habían tomado el día libre, así que sugerí que nos reuniéramos. Esteve tenía a Robin en su casa, así que todos decidimos encontrarnos allí. Robin podía cuidar a los niños que no estuvieran en la guardería o con sus madres. Esteve y Robin se reconciliaron cuando él se calmó. Me alegró saber eso porque sabíamos que ella no actuó como las otras esposas esa noche. No creía que debiera ser castigada tanto como las demás. Damon le pidió a Kelly que se quedara con sus padres unos días y ella estuvo de acuerdo. En ese momento, él también aún no había tomado una decisión. Mark seguía adelante con su plan de divorcio. La completa falta de respeto que Jill le mostró fue demasiado para superar. Nadie lo culpaba por esa decisión. Tenía pruebas de su infidelidad en su teléfono. Mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina hablando, Damon y Esteve estuvieron de acuerdo con Mark en que debía intentar hacer que las cosas funcionaran con magia. Todos sentían que ella aún no había hecho nada, pero no estaba claro si lo habría hecho o no. Si fuera honesto conmigo mismo, me daría cuenta de que ya me inclinaba en esa dirección. Aún planeo reunirme con un abogado, aunque solo sea para ser minucioso. Damon tenía otro problema. Kelly estaba en el asiento trasero con su novio y no hay excusa para eso. Aunque no durmiera con él, algo estaba destinado a suceder. Damon estaba tan inseguro de qué hacer como yo. Si no tuviéramos hijos, nuestras esposas ya estarían en la calle. Con Jill, simplemente no podíamos tomar una decisión tan rápida y emocional como esa. Las familias estaban en juego. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que las consecuencias del divorcio serían demasiado graves. Las esposas podrían tener que conseguir trabajos. Los pagos de manutención y pensión alimenticia serían enormes y tendríamos alquiler adicional que pagar por la vivienda. Y las esposas casi cegramente obtendrían la custodia principal. Por mal que me sintiera, Damon se sentía aún peor. Porque Kelly fue un paso más allá que Maggie. Me arrepentí de haberla detenido esa noche. Ojalá la hubiera dejado completar todas las acciones que iba a tomar con ese tipo. Al menos tendría una mejor idea de sus intenciones. Pero, ¿qué hombre no detendría a su esposa en una situación así? Recogía a los niños de la guardería y, como de costumbre, eran muy habladores. Esto mejoró mi estado de ánimo a medida que avanzaba el día y pensaba menos en Maggie. Alrededor de la hora de la cena, Dale llamó y, después de un poco de charla, preguntó, Paul, ¿qué te parece si traemos un par de pizzas y vemos si podemos ayudarte a tomar una decisión? Dale, tú y Katie pueden venir, pero hoy no voy a ver ni hablar con Maggie. Paul, no puedes esconderte de ella. No me estoy escondiendo. Solo necesito tiempo para pensar en mis opciones y qué voy a hacer. Si quieres venir y tomar su lado, no tengo problema en hablar contigo. Pero no con Maggie. Está bien, Paul. Nos vemos en una hora. Si no me gustaran tanto sus padres, les diría que se fueran al diablo. Como ya estaba inclinándome a darle una segunda oportunidad, decidí hablar con ellos. No hará daño a nadie. Comimos pizza y hablamos con los niños hasta la hora de dormir. Fue difícil explicarles por qué su mamá no estaba en casa para acostarlos. La presencia de Katie ayudó y agradecí eso. Después de que los niños se acomodaron y les leímos sus historias, fue el momento de tener una conversación seria. Kathy comenzó diciendo, Paul, ¿dónde estás ahora? ¿Hay una posibilidad de que ustedes dos se queden juntos? Siempre hay una posibilidad. Mi problema es equilibrar sus intenciones con lo que sé y he visto. Ella afirma que no debería haber pasado nada con este tipo, pero le dijo que estaba en proceso de divorcio. Katie jadeó. Ella dijo que era para que él le comprara un trago. No sufrimos por falta de dinero. No hay necesidad de que los hombres le compren tragos. Además, le dio su ropa interior. Y sí, lo siguió hasta su coche borracha y sin ropa interior. ¡Oh, Dios mío! Susurró su madre horrorizada. Dale bajó la cabeza. Ya le había contado toda la historia a Dale y supongo que él no se lo contó a ella. No lo culpo. Era suficiente que él supiera lo que pasó. Paul, no sé qué decir ante esto, dijo apenas audible. Sé que esto apesta. Ella dijo que fue porque se atrevió a hacerlo y estaba demasiado borracha para tomar la decisión correcta. ¿Quién se atreve a pedirle a alguien que se quite la ropa interior en un bar a menos que esté tratando de acostarse con ella? ¿Y quién se la da si no iba a dejar que se acostara con él? Una esposa y madre no debería comportarse así. ¿Qué demonios se supone que debo hacer sabiendo todo esto? Además, había sido planeado de antemano para lo que sería la noche, al menos para su amiga Jill y tal vez para todas ellas. Les pedimos que fueran al bar de Damond para saber que estarían seguras. Dijeron que no y que no querían que las espiáramos. ¿Esto parece que iba a ser una noche inocente? No para mí. Por eso la seguimos. Gracias a Dios que lo hicimos, agregó Dale. Bueno, sí, Mark y Jill se están divorciando. Damond y Kelly probablemente también. Definitivamente sería el caso si Damond no tuviera hijos en los que pensar. La única pareja segura entre todos nosotros es Stevie y Robin. Y eso es porque ella se fue cuando empezaron a cruzar límites. Su matrimonio estaba incluso en limbo porque Stevie odiaba a que Robin no intentara detener su comportamiento promiscuo. ¿Qué tal una consulta? Preguntó Dale. Oh, eso tiene que suceder como mínimo. Si decido darle una oportunidad, no hay duda de eso. ¿Qué la llevó a tomar esta terrible decisión de salir con sus amigas? Sabiendo que Jill planeaba completamente recoger a hombres, debería haber sido la voz de la razón y detenerlo, no seguir alentándolo. Asintieron en acuerdo. Noté que ellos también se estaban agarrando de las manos tan fuertemente como si tuvieran miedo de soltarse. Dios desearía que Maggie me amara tanto. Dale preguntó, ¿qué sigue, Paul? Me reuniré con un abogado el miércoles. Me di un plazo para tomar una decisión después de esta reunión. Reclimente esperamos que no llegue a eso, hijo. Odiamos ver a nuestra familia desgarrada por esto. No olvides que somos daños colaterales en tu decisión. Te amamos como a un hijo. Lo sé. Yo también los amo. Siento que tengan que pasar por esto. Reclimente no quedaba nada más que decir después de eso. Se despidieron y me dirigí hacia la botella de whisky. El martes por la noche, alguien llamó a mi puerta. Dale me entregó una carta escrita por Maggie. No sé por qué sintió que tenía que escribirme una carta. Yo respondería su llamada. Simplemente no quería estar cerca de ella. La carta no decía nada que ella no hubiera dicho ya. Sentía que sólo quería decirme que me amaba una y otra vez. Como si de alguna manera fuera más creíble por escrito. Me reuní con un abogado sólo para ver qué tan mal estaría si nos divorciáramos. Sin evidencia de adulterio. Mamá que se queda en casa, manutención infantil, custodia compartida. Y si los niños iban a la universidad. Estaría pagando manutención por 17 años. El tipo Reclimente me miró a los ojos y dijo, encuentra una manera de superar esto. Reclimente no pasó nada y es más barato mantenerla. Decidí que le pediría que volviera a casa. No tenía idea de lo que iba a pasar o cómo se suponía que debía funcionar. Pero sabía que si podíamos arreglarnos, no sucedería si vivíamos separados. Le escribí, ahora puedes regresar a casa, pero debes responder una cosa. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Esperaba que pudiera decírmelo porque no podía imaginarme cómo podría confiar en ella en el futuro. Sabía que no tendríamos futuro si no había confianza. Cuando acosté a los niños, todavía no tenía respuesta. Los niños estaban muy molestos porque ella aún no había regresado a casa. Y no tenía una respuesta convincente para decirles por qué. Les leí una historia, pero lloraron hasta quedarse dormidos. Me estaba enojando cada vez más, así que llamé al teléfono fijo de sus padres. No recibí respuesta. Llamé a su celular, pero nadie contestó. Llamé al celular de Dale, pero nadie contestó. Llamé a los tres números y envié mensajes cada quince minutos durante una hora. Ya eran casi las diez y comencé a preocuparme. Llamé a Robin y le pedí que viniera a cuidar a los niños para que yo pudiera ir a ver qué estaba pasando en su casa. Me sorprendió que alguien no hubiera contestado uno de los teléfonos a esta hora de la noche. Robin llegó a mi entrada y la encontré en la puerta. ¿Algo más, Paul? No. Gracias por venir tan rápido. Te avisaré que pasó tan pronto como sea posible. El viaje a casa tomó solo diez minutos y estaba tranquilo. Vi el coche de Maggi en la entrada, así que toqué el timbre, pero nadie respondió. Usé nuestra llave de su casa y entré. No vi nada notable en ningún lugar y el coche de Dale no estaba. Miré un poco más y aún no encontré nada. Llamé al celular de Dale nuevamente y lo escuché sonar en su dormitorio. Donde sea que fueron, él dejó su teléfono. ¿Y Katie? Ella tenía un teléfono celular, pero no sabía su número. Nunca lo necesité. Siempre estaban juntos y siempre me llamaban desde su teléfono fijo. Si me llamaban, ya no teníamos un teléfono fijo. Siempre usábamos nuestros teléfonos móviles. Tomé el celular de Dale y, afortunadamente, no estaba bloqueado. Desplacé y encontré el número de celular de Katie. Lo escuché sonar en la cocina y lo encontré en su bolso. ¿Dónde podrían estar con tanta prisa que no agarraron sus teléfonos celulares y su bolso? Llamé al teléfono de Maggie nuevamente y lo escuché sonar en el otro dormitorio. Mierda, dije en voz alta. ¿Qué diablos está pasando? Tenía que ir al baño y allí vi esto en el lavabo. Era una botella vacía de pastillas para dormir. Pensé lo peor y caí de rodillas en lágrimas. ¿Por qué no me llamaron? Pensé, reuniendo mi coraje y corrí hacia mi coche. Había un hospital a solo un par de millas de distancia, así que conduje como un murciélago salido del infierno y dejé mi coche encendido en el carril de entrega de la sala de emergencias. Corrí adentro y le dije a la señora detrás del mostrador todos los nombres que necesitaba buscar, esperando que no estuvieran allí. Tenían a Maggie, pero ella estaba en la sala de emergencias y no me dieron ninguna condición. Recé en silencio para que estuviera viva y, afortunadamente, me dejaron entrar. Me apresuré a través del laberinto de pasillos tratando de encontrar su habitación. Encontré a Maggie en la cama, conectada a máquinas y no dijeron nada. Katie estaba allí. Tomé el brazo que no estaba conectado al suero y comencé a llorar. Unos minutos después, la enfermera entró. ¿Es usted pariente de ella? Es mi esposa. ¿Estará bien? Sí, le hicieron un lavado de estómago. Dormirá un poco, pero ahora todas sus funciones están normales. La trajeron aquí a tiempo. Dios bendiga. Me alegra que te hayan encontrado. Sus padres estaban furiosos por esto. Una vez que las cosas se calmaron y se dieron cuenta de que no te habían llamado y que no tenían sus teléfonos celulares. Pronto será trasladada a una sala donde la mantendrán durante la noche. Necesitas llenar varios formularios, seguros y todo eso. Está bien, gracias. Justo en ese momento sonó mi teléfono. Era Robin. Paul, ella está en la sala de emergencias. Debes. Estoy aquí. Robin. Estoy con ella. ¿Cómo lo sabes? Dale dice que no pudo llamarte. Encontré un frasco de pastillas vacío y sus teléfonos en la casa y temí lo peor. Me apresuré a llegar aquí. Paul, soy Dale. Estoy aquí con ella. Dale. Lo siento, hijo. Cuando la encontramos, nos apresuramos en pánico y olvidamos nuestros teléfonos. Todos nuestros números están escritos en estos malditos aparatos. Ya ni siquiera intentamos recordarlos. No pudimos averiguar cómo contactarte. Katie estaba en mal estado y en pánico. Así que no pude dejarla hasta que nos dijeron que Maggie estaría bien. Tan pronto como Kathy se calmó, me apresuré aquí para recogerte. Katie no está en la sala. No estoy seguro de dónde está ahora. Iba a la capilla. Ya estoy de camino de regreso. Nos vemos pronto. En el piso, dijo Robin, volviendo a la línea. Robin, ¿puedes quedarte un poco? Claro. Me quedaré toda la noche. No te preocupes por nada aquí. Gracias. Te debo una. Olvídalo. Manténme informado. Lo haré. Gracias. Maggie no iba a despertar por un tiempo y no pasaría mucho tiempo antes de que la trasladaran a otra habitación. Así que fui a ver a Katie. Todavía necesitaba algunas respuestas y quería asegurarme de que ella estuviera bien. La encontré en la capilla, rezando. Me vio y corrió a mis brazos. Oh, Paol. Tenía tanto miedo de que ella tomara las pastillas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Estuvo en su habitación todo el día. En algún momento después de la cena, fui a invitarla a tomar el té como lo hacemos todas las noches. Pero estaba tirada en la cama. Apenas se despertó, pero dijo algo sobre un estúpido error y pastillas. No tardé mucho en darme cuenta de lo que había hecho. Dale la llevó al coche y la trajimos aquí. No pensamos en llevar nuestros teléfonos. Ni siquiera agarré mi bolso. Sí, lo vi. Fui a tu casa cuando nadie respondió mis mensajes. No podía entender por qué no me llamó después de que le dije que viniera a casa. ¿Le dijiste que viniera a casa? Sí. Todavía tenemos mucho de qué hablar. Pero estar separados no ayudará en eso. Entonces, ¿por qué haría esto? No tiene sentido. Quería tanto volver a casa contigo. Tendremos que esperar hasta que ella misma nos diga todo. Vamos. Pronto la trasladarán a otra sala. Y Dale ya está regresando. Magie y yo estábamos con él cuando Dale regresó. Katie se quedó dormida. ¿Hay algún cambio? Preguntó. No. Solo estamos esperando. Bien. Oh, aquí están tus llaves. Ví tu coche en el carril contrario. Lo estacioné para ti. Gracias. Olvidé que lo dejé allí. Alguien debió haberlo apagado por ti. No funcionaba. Tuviste suerte de que no te lo robaran. En realidad, no pensé en eso en ese momento. El señor olvidó su teléfono en casa. Sí, pero somos viejos. Tenemos una excusa. Instalaron a Magie en la habitación y nos dijeron que nos fuéramos a casa a dormir un poco. No podíamos hacer nada y nadie sabía cuándo se despertaría. Llené toda la información del seguro, firmé los formularios requeridos y me dirigí a casa. Después de contarle a Robin sobre la condición de Magie, me preguntó por qué lo hizo. No lo sé, dije. Le pedí que volviera a casa y, santo cielo. ¿Qué? Preguntó Robin. Le dije que volviera a casa, pero tenía que decirme cómo podía confiar en ella de nuevo. Maldita sea. Apuesto a que lo entendió mal. Quise que fuera una apertura para la conversación, no cerrar la puerta si no podía pensar en una respuesta. Maldita sea. Es mi culpa. No, deja de decir eso. No es tu culpa. Ella ha creado una situación terrible para sí misma y ha estado en un estado deplorable durante varios días. Fue su elección. Ahora debes ser fuerte para poder ayudarla a recuperarse. Ella te necesitará más que nunca. Debes pensar correctamente. Tus hijos necesitan que estés bien. Bien. Simplemente no es lo que necesitábamos en este momento. No puedo arreglar mi matrimonio si primero tengo que arreglarla a ella. Tú y todas las demás chicas que estuvieron en la fiesta. ¿Qué piensas de toda esta mierda? Ahora sabemos que fuimos estúpidas. Lamento mucho que estés pasando por esto. Me abrazó y se fue. Llevé a los niños al jardín de infantes y fui al hospital. Entré media hora antes de que comenzara la visita. Nadie me detuvo, así que no estoy seguro de si era normal o no. No me importaba. Estaba durmiendo cuando entré en su habitación. Vi que la bandeja de comida estaba allí sin tocar. Recuerdo que esto fue una de las cosas que seleccioné la noche anterior para el desayuno. Decidí que aún no se había despertado y me alegré por eso. Quería que me viera allí cuando se despertara. Esperaba que mejorara su estado de ánimo y al menos aclarara algo si sabía que estaba a su lado. Tomé su mano, me incliné y le besé la frente. Se movió pero no se despertó. Así que acerqué una silla grande y me senté. Sostuve su mano izquierda con mi derecha y miré las noticias en mi teléfono. Dale y Katie entraron justo al comienzo del horario de visita. Sonrieron cuando me vieron y Kade preguntó, ¿se despertó? No lo creo. Todavía no he visto a la enfermera y su desayuno no ha sido tocado. Pero eso no significa nada. No les dije nada a los niños. Solo fueron al jardín de infantes como si fuera un día normal. De acuerdo. No es necesario preocuparlos, acordó Dale. No hablamos de nada durante unos minutos antes de que dijera, cuando la den de alta, la llevaré a casa conmigo. Será lo mejor así. Ella necesita recuperar su estabilidad. Necesita a su familia, a sus hijos. Claramente está perdida sin ti, dijo Kate. Simplemente no entiendo por qué. Dale dijo que le dijiste que volviera a casa. ¿Por qué hizo esto? Él me dijo que volviera a casa si podía decirle cómo confiar en mí de nuevo, dijo Magie, que estaba despierta en ese momento. Le apreté la mano y la miré con lágrimas en los ojos. Se ha ido. Y Dale se levantó y caminó hacia el otro lado de la cama. Cariño, ¿qué te llevó a hacer esto? Preguntó Dale. Lo intenté todo el día, toda la cena, y después. No podía encontrar la manera de mostrarle que podía confiar en mí. Simplemente no lo soportaba. Si no puedo volver con él, no podré vivir sin él. Nunca pretendí esto como una condición para tu regreso. Lo pensé como algo en lo que teníamos que trabajar juntos primero. Cariño, lo que hiciste duele más que lo que causó nuestros problemas en primer lugar. Tus hijos te necesitan. Yo te necesito. No puedo perderte, dije y la besé en la mejilla. Ella lloró y dijo. Lo siento. Lo siento mucho por lo que hice a nosotros. Te amo tanto. Por favor, perdóname. La enfermera entró y puso fin a la discusión. La enfermera hizo lo que hacen las enfermeras y dijo. Si tu análisis de sangre está bien y los médicos no creen que lo intentarás de nuevo, probablemente saldrás de aquí más tarde hoy. Eres una mujer muy afortunada. Más de lo que piensas, respondió ella. La conversación fue casual durante el resto de la mañana y la dejé por un par de horas. Cuando necesité recoger a los niños, los padres de ella y yo decidimos que yo llevaría a los niños a visitarla. Decidimos que podría usar toda la positividad que pudiéramos reunir para ella. Mientras esperaba el ascensor, las puertas se abrieron y Jill y Kelly estaban allí. Robin debe haberles contado lo que pasó. Jill vio la expresión en mi rostro y extendió las manos. Solo queremos visitarla. No queremos ningún problema que tú hayas causado. Esto es un resultado directo de tu noche fuera, perra. Si no sales de aquí ahora, llamaré a la policía y les diré que nos estás siguiendo. Estoy seguro de que esto se verá genial en tu próxima cita en la corte cuando intentes obtener la custodia de tu hija. Ella, eres un idiota. Esta orden de alejamiento es una tontería y tú lo sabes. Lo que sé es que no eres la mujer que dices ser. Eres un monstruo por amenazar a Mark. Vi tus mensajes. Me disgustas. Si alguna vez te veo cerca de mi esposa de nuevo, haré todo lo posible para perjudicar tus posibilidades en la corte. Ella parecía lista para golpear cuando Kelly agarró su brazo y la apartó. No necesitas esto ahora, dijo. Te dije que esto era una mala idea. Quema en el infierno, Paul, dijo Jill mientras salían por la escalera. Espera que no te vea allí. No podía creer que ella apareciera aquí como si nada hubiera pasado. Recogí a los niños, conduje a casa y luego los llevé al hospital. Vi a sus padres en la sala de espera y me dijeron que ella estaba viendo al médico, así que tuvimos que esperar. Todos asumimos que era una evaluación de salud mental. Les dije a los niños que mamá estaba enferma, pero no me esplayé y ellos no preguntaron. Decidimos que diríamos que tenía mucho dolor de estómago si preguntaban. Es estúpido, pero esperábamos que se lo creyeran. A los cinco y cuatro años, ¿quién sabe qué preguntarían y qué creerían? Un médico se acercó a nosotros y me pidió hablar conmigo en privado. Entramos en una pequeña sala de consultas y él me preguntó directamente, ¿la llevarás de vuelta? Ella me habló sobre tus problemas. Me preocupa que no sea lo suficientemente fuerte para manejar esto si la envías lejos o la abandonas de nuevo. Por ahora, mi plan es el mismo que antes. Traerla a casa. No podemos arreglar nuestro matrimonio si ella no está en casa. Asintió en acuerdo. Esta situación es de suma importancia, ¿verdad? Necesitamos ponerla en orden antes de hacerlo bien, ¿no es así? Sí, hasta cierto punto, respondió. Deberían estar juntos. Si la convences de que su matrimonio está bien y luego no funciona, su depresión puede empeorar. La aliento a que comience a ver a un terapeuta por su cuenta y te ánimo firmemente a que veas uno juntos. No necesitas priorizar uno sobre el otro, especialmente porque los problemas familiares son el núcleo de sus problemas personales. ¿Puede venir a casa? Sí. Quiero darle el alta hoy. Tendrá una receta para algunos antidepresivos y una referencia a un médico de cabecera. Sugiero ver un par de películas juntos. Esto hará que sea más fácil para ella y para su tratamiento conjunto. De acuerdo. Gracias. La llevamos a casa y la sorprendimos con una gran pancarta de bienvenida que los niños y yo hicimos antes de ir al hospital. Dale y Katie llegaron poco después y trajeron todas sus cosas a casa. Cenahíamos con dos niños muy emocionados felices de tener a su mamá en casa. Había estado fuera menos de una semana, pero parecía una eternidad. Una vez que los niños se fueron a la cama y sus padres se fueron, estaba limpiando la cocina cuando ella se acercó y me abrazó por detrás. No la escuché llorar, pero mi camisa estaba mojada por sus lágrimas. Te quiero tanto, Paul. Por favor, dime que todavía me amas. Me volví y la traje hacia mis brazos. Le dije, nunca dejé de amarte. Simplemente no puedo aceptar lo que me hiciste. Nuestro matrimonio. No te comportaste como una esposa y todo estaba planeado de antemano. Sabías lo que iba a hacer Jill y lo apoyaste. Deberías haberla detenido, no unirte a ella. Paul, tienes que creerme. Nunca tuve la intención de engañarte. Nunca tuve la intención de romper nuestros votos. Retrocedí y dije, ¿ves? Aquí está tu problema. No te diste cuenta de lo que estabas haciendo hasta el momento en que te detuve. No viste. Es como traición y una violación de nuestros votos. ¿Dónde estaba tu respeto por mí cuando me evitaste toda la tarde del sábado para que no pudiéramos hablar? ¿Dónde estaba tu respeto por mí cuando me abofeteaste e insinuaste que no vendrías a casa y estarías con otro hombre por lo que te dije por tu ropa? ¿Dónde estaba tu honor hacia mí cuando te manosearon y besaron en la pista de baile por el hombre al que le dijiste que nos estábamos divorciando? ¿Dónde estaba tu amor por mí cuando saliste a su auto borracha perdida? Ella sollozó pero no dijo nada. Tenemos una diferencia fundamental de opinión sobre cómo debería comportarse una esposa. Por no mencionar la madre de dos niños pequeños. Lo siento. Admito que no me comporté como una buena esposa y madre. Dejé que Jill me emocionara por salir y pasar la noche. Incluso me ayudó a elegir un vestido. Sí, eso es comprensible. ¿Sabías que Jill engañó a Mark? Tenía sospechas. Ella lo confirmó esa noche en el bar. Sabes que se volvió loca por Mark. Él tuvo que obtener una orden de restricción. Hablo con todas las chicas. Estoy al tanto de sus asuntos. Sin embargo, esta orden de restricción es una tontería. Ella no representa ningún peligro para ellos, tú lo sabes. No, estás equivocado. Estaba allí cuando empezó a gritarme como un banshee. Cuando todo lo que estaba haciendo era dejar a Sammy. Me atacó. La vi atacar el coche de Mark y lanzarle un ladrillo. Estaba allí cuando la arrestaron. No lo sabía. Sí. ¿Sabías que le enviaba mensajes abusivos y amenazas? Es un monstruo que necesita ayuda. No tenía ni idea. Lo siento. Ella lo dijo como si él la estuviera lastimando. No. Este divorcio será muy desagradable. Espero que esto sea suficiente para eliminar su influencia de tu vida. Ella fue la causa de todos nuestros problemas. Ni siquiera la dejé verte en el hospital. Lo sé. Me llamó, por cierto. Lo aprecio. No quería verla. Créelo o no, estoy molesto con ella y no quiero estar cerca de ella. No puedo creer que convenciera a Kelly de ir al motel con ellos. Oh, esta es información nueva. Suspiró y dijo, no voy a mentirle a nadie. Iban a calentar su disfraz. Luego iban a alquilar una habitación. Por eso no estaba en la camioneta de Jill con mi novio. No iba a hacer todo esto. Y ciertamente no iba a un motel. Sabes que tengo que decírselo a Damon. Lo sé. Ella no admitirá nada y están en la cuerda floja. Temo que su matrimonio no sobreviva. Veremos. Pero depende de ellos. Tenemos nuestros propios problemas con los que lidiar. Estaba en el dormitorio preparándome para acostarme cuando ella entró en la habitación. Paul, podemos dormir juntos, ¿verdad? Sí, puedes dormir en nuestra cama. Aunque no estoy seguro de estar listo para el sexo. Está bien. Solo quiero estar cerca de ti. Te he extrañado mucho. Asentí con la cabeza y nos acostamos para dormir. Por la mañana, me desperté con sus caricias. Pero luego mi mente se llenó de pensamientos sobre esa noche y me senté. Ella me empujó hacia abajo y dijo, déjame hacer esto por ti. Déjame mostrarte cuánto te amo. Suspiré y la atraje hacia mis brazos. Te amo. Sé que me amas. Solo te pusiste por delante de tu familia y no actuaste como si me amaras. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Tomó varios meses de consultas a veces llorosas para volver a donde estábamos antes. Pero lo logramos. No veo que ella alguna vez planea hacer algo así de nuevo. Si iba a terminar su vida pensando que me había perdido la primera vez. No puedo imaginar que vuelva a ocurrir. Sus sesiones de terapia individual le mostraron que dependía demasiado de Jill y su influencia sobre ella. Desde entonces, ha renunciado por completo a Jill y se siente bien al respecto. Mark y Jill se divorciaron. Ella perdió la custodia primaria pero se le concedió visitas gratuitas. De hecho, sus padres la obligaron a someterse a terapia. Cuando Mark les contó toda la historia de lo que hizo para destruir a su familia, su rico padre amenazó con abandonarla. Espero que pueda mejorar. Damon y Kelly lo sobrellevaron. Damon no podía separarse de sus niñas. No creo que esté feliz, pero pone buena cara y mantiene a Kelly bajo control. También cortó todo contacto con Jill después de meses de súplicas de Damon. Dejé de quejarme de que Kelly y Maggie fueran amigas. Me siento mal por Damon y no puedo evitar pensar que se irá en cuanto las niñas sean lo suficientemente mayores. Esteve y Robin también se quedaron juntos. Por supuesto, esta fue la opción más fácil ya que ella no hizo nada con otros chicos. Ella se niega a salir sin Esteve y siento que eso es un poco exagerado. Pero esa es su matrimonio. Las señoras aún tienen su propio club e invitaron a otra ama de casa, Hannah Davis, que era nueva en el área. Se integra bien con las esposas, pero su esposo Rayyan no juega al golf, no fuma cigarros ni bebe cerveza artesanal. Pero estamos trabajando en ello. Es un jugador de dardos increíble y encaja perfectamente con nuestro equipo. La vida continúa. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda criatura no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no se compara con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!